Carlos Perales, funcionario de Diputación, falleció en julio de 2018. Su nombre está asociado a muchas causas, derechos humanos, solidaridad, cooperación internacional, justicia... Ahora, el Aula Itinerante de Memoria Histórica de Diputación llevará su nombre. Un funcionario ejemplar, un servidor público, con una trayectoria y una suma de trienios y dedicación a lo público, y especialmente a todos los objetivos de verdad, de reparación, de justicia. El Aula de Memoria Histórica Carlos Perales pasará por todos los municipios de la provincia de Cádiz. Conlleva una exposición dedicada a las repercusiones que el golpe de Estado de 1936 provocó en cada población gaditana, conferencias de investigadores locales y mesas redondas, así como proyección de documentales sobre aspectos de la represión franquista. En este año, 2018, como decía, a tan solo menos de tres meses, hace dos meses y medio de la pérdida de Carlos Perales, pues le queríamos dar un mayor impulso con esa ampliación, con esa ampliación del número de municipios y con el deseo de que siga teniendo una valoración y una evaluación tan positiva como la que tuvo en la primera edición. La segunda edición del Aula de Memoria Histórica ya ha comenzado en Trebujena y durante octubre recalará en San Fernando, El Bosque y Setenil.